Hay dos valores del yacimiento que me resultan especialmente poderosos, que me atañen de cerca. Por un lado, es su disposición en el paisaje, la conexión con el territorio, su imbricación en el sistema topográfico, de comunicación, de redes hidráulicas, incluso de visiones que hay desde el yacimiento. En ese sentido, Medina es un ejemplo de diálogo y de conexión con el entorno, con su entorno. Por otro lado, en otra escala, Medina nos trajo a Occidente los primeros ejemplos de jardín de crucero. El jardín alto y el jardín bajo son los ejemplos más antiguos que tenemos de esa tipología, directamente importados de Oriente. Y entonces, el juego de niveles producido por los andenes centrales que dividen el jardín en cuatro arriates, rehundidos, en los que se plantan árboles y arbustos de distinto porte, esa operación genera una complejidad de espacios abiertos, ocultos, semiocultos, que me resulta muy sugerente. En la casa de la alberquilla tenemos una variante de esa tipología a una escala un poquito más doméstica, que está muy relacionada con el patio que conocemos hoy. Esa vinculación con el entorno de la que Medina es ejemplo, trato de interpretarla más allá del plano físico o urbanístico. Entonces intento que cualquier proyecto que se me plantee, un comisariado de exposición, un montaje, una intervención en la calle, pues tenga una relación directa con el entorno físico y una vinculación emocional con la gente que va a disfrutarla. A raíz de leer y documentarme sobre el origen del patio jardín en Al-Ándalus, comencé a interesarme sobre la relación entre vacío y construido en el conjunto de la ciudad, pero desde un punto de vista formal, incluso estético diríamos. Y eso está dando lugar a una serie de trabajo que intentan traducir esa vinculación a un lenguaje más abstracto.